Buenos días, hoy vamos a jugar a Zelda Ocarina of Time, estamos en el interior de Jabu Jabu volviéndonos bastante locos, con la petarda de ruto, porque no sé exactamente a dónde tengo que ir ahora, ni qué tengo que hacer, ni nada, entonces a ver. ¿Por aquí? Sí, por aquí puedo, que antes no podía, o sea que era amarillo, no... Vale, quédate aquí, ruto, bonita. Ahí está, mierda. Perfecto, perfecto, venga, muérete. ¿Sabe? Como una especie de ojo, que da toda lágrima, pero vale. Entonces, si ahora esto está bien, debería poder pasar por el medio, ¿verdad? A ver, gusanitos... No digo que son gusanitos, pero no tienen gusanitos. Vale, y ahora puedo pasar por aquí por medio, bien. ¿Qué me lleva? Al verde, ok. A ver. Me voy a intentar cargar a los medusines. Eh, no quiero la rupia, gracias. Quiero el medusine, ese. Vale. 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 Y... Vale. Ahora sí. Perfecto. Bien. Y ahora. Si eres tan amable, ruto, perfecto. Recto. Cuidado con los gusanitos estos. A ver. Y nos tiramos por el que antes no podíamos, que es este de aquí. A ver. Vamos a matar a todo esto primero. Bueno. A ver. Si yo le doy... Y le doy de nuevo... Me lo da. Perfecto. Entonces lo que tengo que hacer es... Apuntar bien. Ahí estás. Ahí estás. Ah, vale. A este sí que... Sí que le da a nadie, ¿verdad? Vale. Perfecto. Vale. Y por aquí. Genial. Ahí está tu tesoro. Ahí está, ahí está. Es lo que buscaba. Ayuda a subir a la plataforma. Sube a la plataforma. Sabemos todos lo que va a ocurrir. Pero... La princesa ruto tiene la piedra espiritual. Tú te quedas con las ganas. Ja, ja. Por fin. Por fin. Por fin. Te he encontrado la vida de mi madre. Mi madre. Mucho. Yo no sé a dragón. A ver. Eso no me dejaba a salir. Y de repente. Es a dragón. Estaba tan sorprendido. Que se me cae. Ahí dentro. Bueno. Ahora que la he encontrado. Mira algo de aquí. Ya me voy a casar ahora mismo. No. ¡A la! A tomar pulpo. ¿Qué es esto? ¿Un pulpo? No. Un mega-octorro. ¡Holi! Jeje. Ahí. ¡Ah! Cuidado. Ah, que me pillo, que me pillo, que me pillo. ¡No! Me pillo. Ah, que me pillo, que me pillo, que me pillo. Ah. ¡Ah! Venga. ¿Más? ¡Ah! 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 Esto cambia de dirección. Por lo tanto es que me está persiguido. ¡POR EL OTROS LADO! ¡Joder! me da igual aunque muera ah mira ha muerto ya el digo aunque muera tengo dos hadas sabes osea me la sopla en ese sentido vale y aquí donde estoy subiendo vale aquí que tampoco se ni donde estoy pero vale vale un hada por si hubiera gastado alguna o me hubiera quitado mucha vida que bueno de hecho me ha quitado bastante quiero el hada gracias claro como está al revés el mando los botones de respecto a a las consolas de nintendo la x y la y la b pues voy un poquito perdido en algún momento no cago en cago en todo lo que se menea venga venga subo venga y venga vale entonces ahora por donde voy por ahí por el único camino que tengo tampoco es que la alternativa bien y esto cae bien cae y abro esto genial si pero tengo que ir a buscar a a a ruto verdad para que me abra la puerta estar aquí estás aquí ruto no no ruto maja donde coño estás o con las cajas a ver puedo levantar una caja de estas si era con las cajas ok que ruto está secuestrada se supone por el bichejo a ver ahí estamos perfecto y ahora sí venga ahí 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 vale oigo una escultura vale vamos a ver dónde está la escultura ahí la veo vale por aquí perfecto qué quieres Navi a ver ah vale es así ahí estamos bien y ahora sí que llega vos oli oli medusines que as que te das anémona bioeléctrica barinade barinade como quieras por favor apunta venga 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 No se como estoy atacando ahora mismo Pero algo estoy haciendo Yo si Si algo le doy es que lo estoy haciendo bien Si le estoy dando algo es que estoy haciéndolo bien O medianamente bien No, 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 no El calambrazo que me ha dado Vale, ahora Venga Joder Ya no Le dando calambrazo Ahí estamos Ya está, ¿no? Has muerto Si, ha muerto Bueno Ha costado Pero Ala Corazón Y Ruto Ahí Con una cara de mala hostia ¿Me vas a decir algo? ¿Me vas a decir algo? Está cabreada No Ya sale No, ya sale ¿Por qué ha salgado tanto? No eres muy inútil La encendía sola Eso es todo Pero solo un poco ¿Por qué ha salgado tanto? No 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 ¡Ton! ¡Es genial! Mucho mejor de lo que imaginaba que serías Bueno, en realidad solo un poco En fin, como no está laажadón Supongo que tengo que recompensarte ¿Qué quieres? Dímelo La piedra espiritual ¿Esto? Esa piedra espiritual del agua El zafiro de los Zora Cuando mi madre me lo encontré Dijo que sólo debía dárselo a mi futuro marido Es como una piedra de compromiso ¿De acuerdo? Me dará mi más preciado tesoro, el zafiro de los Zora. Es el zafiro de los Zora, ha sobretendido la piedra espiritual del agua de los Zora. Su más preciado tesoro no sabes muy bien a qué se refiere, pero hoy ya tienes las tres piedras espirituales. Ve a ver a la princesa Zelda. Sí, va a ser muy bonito todo. Pero no se lo digas a mi padre. Pero no se lo digas a mi padre. No se lo diré a tu padre. Total, qué masa. Fuente Zora. Ah, vale. Fuente Zora es donde... Ok. La escultura debería estar ahí. Y aquí... Pero como solo aparece de noche, pues nada. Ahí está el Jabu Jabu. Que espero no tenerme que meter dentro suyo nunca más. Eh... Sí, sí, sí. Que te lo crees. No tenerme dentro. Eh... Mientras llegaba aquí, porque claro, del capítulo anterior, no, del otro, del anterior al anterior... Eh... Venga, me voy. No quiero saber nada de ti. Resulta que... 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 Me salí... Salió el... Link... Me apareció en el bosque Kokiri. Otra vez, en su casa. Entonces... A la que iba para... Salía para ir a... Hasta aquí, hasta venir aquí... Eh... Digo yo que llegaré con el arco... Pero estoy con el... A ver... No llegas con... Con el Boomerang... ¿Vin? Sí. Oh... Si se cae... Bueno... Da igual. Pues... En el bosque... Perdido... Toque con los... Skull Kid... Y gracias a eso, pues me... Me dieron una pieza de corazón. También. Y ya está. Lo que pasa es que no lo iba a grabar. Vale. Venga... En el Bosque... Aquí es donde toque... Con los... Spook Kid. Ni hecha aposta eh. El camino justo... Para salir donde debía. Bueno, donde debía. Deber... Deber... Tampoco pero... Vale. Aaaa... Aparte de todo esto... No hay nada ¿No? Deber, deber... Pues... voy a... ...al castillo de Hyrule. Llanura, venga. Quiero ir al castillo. Aunque se esta haciendo de noche. ¿Que se le va a hacer? Creo que no me dejo nada. Venga, que ya estas llegando, Link. Aunque va a pasar lo que todos sabemos, claro. No estan saliendo ni enemigos. Ahora salen. Hombre, esta bien llegar de noche porque como va a pasar lo que va a pasar... Pues... Está bien. Ah, y la casa de las esculturas estaba en Kakariko, ¿no? No aquí en la... Lo digo por lo de... Ya que tengo unas cuantas. A ver si me diera una ampliación de... ...de algo. ...a la ocarina del río. Bueno, a la agüita. Hola Ganondorf ¿Qué caballo más bonito tienes? No, lo he perdido Y tú, oye chaval Seguro que has visto el caballo blanco que acaba de pasar ¿Por dónde se ha ido? Contesta No lo sé No puedo contestarte, soy mudito ¿Así que crees que puedes protegerlas de mí? Pues sí que tienes a Gaia, muchacho ¿Qué quieres pelear? Qué gracioso eres, me gusta tu actitud Ganondorf, podías acabar conmigo aquí y ahora Y solucionarlo todo Y en lugar de eso me lanzas un hechicillo ahí de... Toma, un empujón Y ala Reina cuajo estúpido ¿Con quién te crees que estás hablando? Soy Ganondorf Y muy pronto gobernaré el mundo Link, ¿coges la ocarina de Zelda o no? Venga, coge la ocarina Coge la ocarina Coge la ocarina Coge la ocarina ... Coge la... Coge la ocarina Prueba Joder... Coge la ocarina Outro Coge la ocarina Y hala. Link, ¿me oyes? Soy yo, Zelda. Cuando sostengas esta ocarina en tus manos, yo no estaré, Link. Me habría gustado esperarte, pero no podía retrasarme más tiempo. Menos mal, ¿qué puede dejarte la ocarina y esta melodía? La melodía abre el portal del tiempo. I-L-R, I-L-R. La canción del tiempo. Bueno, la he tocado con un ritmo totalmente diferente, pero la he tocado. Venga. Has aprendido la canción del tiempo. A ver, Link. Toca esta melodía delante del altar del tiempo. Frente al altar del templo del tiempo. Debes proteger la trifuerza. Muy bien. Pero será en el próximo. Será en el próximo episodio. Ahora, de momento, lo voy a dejar aquí. Delante del... De la ciudadela de Hyrule. De la ciudadela esta. Me pongo aquí. Bueno, no se va a hacer de noche, pero bueno. Nada, espero que os haya gustado el vídeo. Podéis darle a like, suscribiros, dejar algún comentario. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!